¿Qué es el compositor? Tienes bien presente en tu persona y ahí tú lo pasas a una canción, o sea, a una inspiración tuya muy propia. Eso es lo que yo creo que es... Hay compositores que primeramente sacan la melodía, se sienten en un piano, pero no es el caso mío porque yo no soy músico. Pero sí yo soy este cantante y te puedo decir eso. O sea que por lo menos yo lo estoy... Me llega de ahí arriba, como yo no soy instrumentista, por lo menos de ahí arriba, papá Dios que es instrumentista del universo, Ese es el que manda, ese envía a San Melodino y llega a nosotros. Gracias. 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 Gracias.